En primer lugar quiero empezar agradeciéndole a ustedes la templanza, el haber esperado tanto tiempo y también agradecer a la Escribanía General de Gobierno, realmente desde que empezamos la gestión se entabló una relación muy profesional con un solo objetivo que es el de favorecer año tras año cada vez a más vecinos de nuestra ciudad, como decía el Escribanos, que puedan acceder a la titularidad porque esto tiene muchos beneficios, tener un título de propiedad te permite por ejemplo acceder a un crédito hipotecario para mejorar la vivienda y te da la certeza de que algo es tuyo y que nadie te lo va a sacar. Así que yo simplemente celebrar este día, creo que es muy importante que el municipio junto a la provincia trabaje, se esfuerce por los vecinos y hoy es ese día donde uno ve que el trabajo dio su resultado y de hecho algo también que quiero agradecer a la Escribanía General de Gobierno es que nos están brindando más recursos seguramente en breve vamos a poder contar con más agrimensores, ustedes saben que la Municipalidad de Resés tiene uno solo y a veces ese es el verdadero cuello de botella de todos los expedientes y los trámites. Entonces que no solamente hoy entreguemos 236 títulos más los 90 que se están firmando sino también que ambas instancias pensemos cómo mejorar nuestra relación con un solo objetivo que es política pública. El Escribano lo decía con total claridad, acá no hay política partidaria, acá hay política pública que debe beneficiar al conjunto del pueblo. Así que bueno, felicitaciones a todos ustedes por este paso tan importante que han dado, agradecerles la vocación, la voluntad y la espera y el compromiso en la gestión y en el trámite y nuevamente agradecer Escribano por todo el trabajo, el profesionalismo y la responsabilidad con la cual se lleva a cabo que esto nos permite dar una respuesta y ojalá año tras año podamos ir incrementando como lo venimos haciendo. Creo que con esto nuevo que vamos a incorporar vamos a lograr crecer en cantidad y poder regularizar la situación de nuestro vecino. Así que felicitaciones a ustedes y pido un aplauso por la prioridad. Gracias.